La Petro recesión. Con la inflación en dos dígitos y el decrecimiento en el tercer trimestre del año, Petro salió con el peor de todos los disparates, romper la regla fiscal. El efecto inmediato fue el aumento del precio del dólar en casi 100 pesos por María Andrea Nieto para semana. Con la cifra de crecimiento del menos 0,3% y las declaraciones del presidente Petro, está claro que Colombia se enfrenta a una recesión, la misma que ya había anticipado la iluminada exministra de minas y filósofa del cambio Irene Vélez, cuando compartía su teoría del decrecimiento. Sí, otro de los efectos de esta improvisación y desgobierno, que se hace llamar potencia mundial de vida, administrada con fanatismo, pero sin técnica ni conocimiento alguno en gerencia pública. Es una recesión que arrasa con una parte de la clase media y del sector productivo. Petro pasó toda su vida preparándose para ocupar el cargo de presidente de Colombia. Hoy, el ejercicio de sus funciones ha demostrado, como muchas otras cosas en su gobierno, improvisación, terquedad y mucha ignorancia en uno de los temas más importantes para todos los colombianos, la economía. Seguro que en la potencia mundial de vida, están de plácemes con la reducción del 46,5% en las utilidades de copetrol. ¿Qué esperaban? Que en medio de una de las crisis de seguridad más graves del país aparecieran de la nada millones de turistas ávidos de ser secuestrados o extorsionados por el ELN, el narcotráfico, la guerrilla de la CESPAD, la delincuencia común para reemplazar el 55% de las exportaciones del país. Claro, al parecer ninguno de los áblicos del cambio está sorprendido por la noticia de la recesión. El mismo Petro ha repetido por años que el gobierno de llegar al poder era buscar el decrecimiento económico. De hecho, en una entrevista con Canal Capital, argumentaba que el problema de que la gente saliera de la pobreza era que se volvía de derecha. Cuando dijo lo que dijo, al mejor estilo guanuesco, los fanáticos salieron a defender la inteligencia de Petro y a decir que el decrecimiento en la economía era un concepto difícil de entender. Hoy esa ideología gobierna y la economía va sin rumbo, sin norte. Pero eso sí, más dependiente el Estado, del subsidio, del gasto público ineficiente, del gobierno de Rochón, lleno de cargos públicos sin sentido para enriquecer a los progres amigos. En medio del caos, las empresas y la clase media, los sectores que Petro más odia. La reforma tributaria de hace un año fue el primer paso para la recesión. Una economía agotada y desgastada, en proceso de recuperación de una pandemia de un año que afectó las cadenas logísticas globales, fue sometida por el cambio a una reforma tributaria agresiva y perjudicial para todos los colombianos. Aún no se conoce el impacto del impuesto al 10% sobre los alimentos satanizados por los progres, pero no cabe la menor duda de que podría generar al menos un punto de inflación, más aún cuando en los primeros meses de 2024 un impuesto llegue al 15%. Nunca antes en la historia del país un presidente se habría atrevido a subir el precio de la gasolina como lo ha hecho Petro. Y pronto seguirán lo del diésel y los peajes. Encarecer el precio de la logística implica aumentos en los precios de los alimentos y de los bienes y servicios. ¿Quién paga este capricho Petrista? Los pobres, la clase media y todos los colombianos que hacen mercado. Eso sí, con menos de 10 millones de pesos mensuales, ahorcar a la clase media tiene un costo en términos de desarrollo y crecimiento. Mientras el cambio gasta a borbotones y abusa de los recursos del estado, se perjudica el aparato productivo, se socava la posibilidad de crecimiento de la clase media, se aumenta la pobreza y se hace crecer en la necesidad de más subsidios, que mantienen un ciclo de estancamiento de la inversión y la innovación. ¿A qué clase de macroeconomía y teoría económica fue Petro? Como si fuera poco, el cambio no tiene gerentes públicos. A estas alturas del año, al menos el 50% del presupuesto público no ha sido ni invertido ni gastado. Petro, en sus precarios conocimientos económicos, afirma, algo tarde, que hay que estimular la inversión pública, al tiempo que gastan nóminas, ministerios nuevos, viajes, helicópteros, pago de favores, etc. ¿La inversión contracíclica en la potencia mundial de vida? Nada de nada. Y como los agentes económicos no son pendejos, hay capitales que se están moviendo hacia el extranjero para protegerse de la inestabilidad de un gobierno de extrema izquierda, que navega sin norte. Al capricho de un capitán que alucina en redes sociales, se desaparece por días, y ejecuta más bien poquito. Con la inflación en dos dígitos y el decrecimiento en el tercer trimestre del año, Petro salió con el peor de todos los disparates, romper la regla fiscal. El efecto inmediato fue el aumento del precio del dólar en casi 100 pesos. Decían los intelectuales de izquierda que el castrochavismo era una invención de la extrema derecha ignorante. Pues bien, hay desabastecimiento de medicinas y es claro que crear la crisis explícita en el sistema de salud, abarca también hacernos la economía en general. Los genios del centro no salen de su horror al ver este nefasto gobierno destruyéndolo todo. Petro sin escrúpulos va a acabar con el país mientras viaja alrededor del mundo posando de gran líder interplanetario y embaucando auditorios, mientras los niños en la Guajira no paran de morir por desnutrición. Es que a este gobierno no le importa ni la salud ni los alimentos saludables, ni el crecimiento de la economía, lo que le importa la plata y el establecimiento del fracasado sistema venezolano. ¿O por qué creen que en medio de semejante caos Petro salió corriendo nuevamente a visitar al dictador Maduro?